Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo, cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero, brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas, tú eres el cielo, a ti no sé decirte que no Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina de respetar Las estrellas se apagaron porque tú te prendas, qué buena que estás Quiero amanecer y que mi cama me sorprenda, eh Tú te me pegaste y no te sueltas, eh Ven, bailemos la cámara lenta, tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina de respetar Con eso es una vaina de respetar Que la vaina loca que me da Que me lleva a la gloria De la gloria Que me lleva a la gloria Que me lleva a la gloria Gracias.